Hoy es un día muy importante por lo que debe significar el servicio público. Hay momentos dados, claro que sí, llegan las elecciones y allí el país se divide entre azules, rojos, verdes, ahora también hay anaranjados y violetas y habrán muchos partidos políticos. Pero llega un momento dado que el país toma unas determinaciones y pone en los lugares a hombres y mujeres que vieron en ellos la esperanza para atender sus necesidades. Ricardo Gerandi es de esa nueva generación de hombres y mujeres que se detuvieron un momento dado y tal vez sacrificaron mucho éxito en su desarrollo profesional para representar a su pueblo. Y ese pueblo necesita las herramientas para ser escuchado. Cuando Ricardo me habla de su necesidad de abrir una oficina de servicio en Arecibo, vi en eso no solamente un reclamo justo, sin una gran oportunidad de llevar el mensaje correcto que hay momentos que tenemos que unirnos sin importar las diferencias ideológicas para echar para adelante a Puerto Rico. Esta oficina es la oficina de Ricardo Gerandi y cuando se dice que es la casa grande de nuestra gente no es un asunto exclusivo de quien preside el cuerpo. Es que esa es la casa de todos sus constituyentes, de toda la gente que vio en este joven una gran esperanza para hacer su voz en la cámara de representantes. Y yo no solamente tengo, sino que respeto esa democracia y esta casa, esta nueva oficina, será esa puerta grande a atender a todos por igual, sin importar su afilación política. Al presidente de la Cámara de Representantes, honorable Jaime Perello Borràs, le damos la bienvenida, como le dijo el alcalde de la vía del Capitán Correa. Servirle a los constituyentes de Arecibo y Atillo es el privilegio más grande que he tenido en mi vida. Por varias décadas, él o la representante del Distrito 14 ha estado en mayoría y nuestra ciudadanía ha estado acostumbrada a tener una oficina de servicios legislativos. Ante esa realidad y el compromiso que llevo dentro de mi corazón de servirle bien a mi gente, llevo un año llegando a las comunidades con el programa El Representante en tu Comunidad. Programa que continuaremos, en efecto, visitando todas las comunidades del Distrito. Pero para mí era importante el que se consiguieran los recursos para establecer una oficina de distrito. Y entendía que la gente linda de Arecibo y Atillo merecían un lugar en el cual pudieran ser atendidos. Respetuosamente le solicitar al señor Presidente de la Cámara su cooperación para poder establecer una oficina aquí en Arecibo. Con mucha alegría recibimos la aprobación del señor Presidente a nuestra petición y hoy le expresamos nuestro más profundo agradecimiento a mi nombre y de todos los ciudadanos del Distrito 14. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.